Pasión por el fútbol, los jueves de 22 a 23, con la conducción de Nicolás Carpintero, Carlos Azama, Santiago Franco, Luis Marcenario, Cristian Gutiérrez, Manuel Gracia y Nicolás González. Pasión por el fútbol, por Radio Contacto. Pasión por el fútbol, por Radio Contacto. Pasión por el fútbol, por Radio Contacto. Pasión por la primera hora todos van a apretar el canal de Pasión por el fútbol en YouTube y van a volver a escuchar este programa, creo yo. Después de la resaca y los festejos de hoy. Se supone que sí, por eso les mando ya a entrar un saludo. Así que bueno, evento que ya tuvimos nosotros el año pasado. Espero que después las fotos se vean. Y si hay que criticarse, criticará como se me criticó. Se caigan las caretas, ¿no? Yo ya empecé a criticar a uno que fue con moño. No, no, sí. Ah, ¿pudieron aparecer los moños? Sí, sí, no. Los festejos de rojo también no. Volvieron los lentes y volvieron los moños. No, no, sí lo vi. Vi la foto en redes sociales de un antiguo compañero nuestro que pasó a mejor vida. Ya no vamos a estar metiendo en lo que es el partido de River. River está jugando la final de Copa Argentina con Rosario Central. En un potrero. Porque hay que decirlo literalmente. Es un potrero la cancha. Es inexplicable como un partido de esta magnitud. Se deciden tantas cosas, se juegue de esta manera. Vamos a estar repasando lo que va a ser la previa de cada uno de los partidos. Vamos a estar hablando con varios de nuestros cronistas. O sea, la verdad, se está jugando, y no quiero obviarlo, se está jugando en el Mundial de Clube. Sí. Lo mal que se utiliza la tecnología. Ayer fue un papelón. Y la de hoy. Y la de hoy fue medio papelón. Medio. Tuvo al borde ese papelón. Pero, viste, como que la acomodaron sobre el final de la marcha. Hoy estaba escuchando que decían que capaz que lo usaron para decir que no sirve para nada. Yo también. Yo también agarré para ese lado cuando lo vi. Pero... Viste que esto no sirve y lo van a sacar. Claro, pero queda muy en evidencia que lo están utilizando mal. Y claramente. Porque el árbitro no puede hacer la seña de vamos para el medio y el cuadradito como se hace en rugby, digamos. De que pide la serie. Y esto hoy escuchaba un comentario y decían... Van a decir que el director de cámara va a tener que hacer un esfuerzo a la hora de trabajar. Una cámara enfocada el festejo y la otra el árbitro. Porque hoy me contaban que el árbitro pidió ver la jugada cuando hace Cristiano el gol. Cosa que en la tele no se vio de entrada. Porque la tele va con el festejo como cualquier partido. Va a irme los festejos, ya está. Y acá sorprendió. Que si era gol, que si no era gol. Y de lo de ayer fue... Ayer fue caótico. O sea, hay muchísimas cosas. Y encima, entre la situación que se da, hay mucho tiempo en el medio. Porque, por ejemplo, ayer que hubiera pasado si en la contra hubiera terminado un gol de Nacional. O hubiera habido una expulsión. Por reglamento yo sé que una expulsión. Porque se me vino a la cabeza un partido de Velo con Arsenal. Creo que fue en Cancha de Velo. Con Palermo como técnico de Arsenal. Que echan a un jugador de Arsenal. Rosero Valencia. Exacto. Que lo echan y después lo mandan a buscar al Vestorio diciéndole que vuelva. Sí, así es el fútbol argentino. A nuestra vez se pasan esas cosas increíbles. Por eso insisto. Creo que en eso sí se puede ver. Pero... Pasaron dos minutos casi. Que no... Es un bache. Es un bache muy grande. O sea, se tardó demasiado en decidir una jugada. No estoy en contra de la tecnología. Yo creo que la tecnología es bien. Y si al gracioso que me mandó un mensaje le mando un abrazo muy grande. O sea, que la gente no se escucha. Qué bárbaro. Y... No estoy en contra de la tecnología. Al contrario. Es más, muchos partidos en Inglaterra. La del gol es bárbara. La del relojito... Sí, sí. Es un brazo. Si esta la implementamos bien, también sirve. Lo que pasa es que acá hay que ver quién lo pide. En qué momento. Pues... Alguien a mí me decía ayer. Suponé... Suponé... Que a la América lo estaban matando a pelotazo el Real Madrid. Una gobia... Viene un centro. Carga contra el arquero. Alguien va. Pide video rep. Y se la pasan tres minutos debatiendo en los jugadores si hubo o no falta. Claro. Te enfrió el partido. Y no se... Te achaste el partido. O sea, le cortaste el ritmo al equipo que te estaba atacando. Claro. Aparte de que jamás está también la interpretación de si fue falta o no fue falta. Y ese también es un problema. Porque generalmente las faltas poner del rugby suelen ser... O del básquet que se usa un poco menos. Pero también se usa. Suelen ser un poco más... A ver... Son claras. Claro. Las del fútbol son muchas veces la interpretación. Y cuando se empiece a utilizar en torneos también... A ver... Yo creo que para el próximo mundial. Si lo están usando ahora de prueba piloto. Porque tal vez es muy probable que llegue al mundial. Yo creo que esta no era el momento para empezar a usarlo. A ver... Estas situaciones así se utilizan en los mundiales sub-15. Siempre las pruebas piloto. Es como en el rugby. Cuando van a poner una nueva reglamentación. Primero se pasa por el 7. Y después se manda a jugar profesionales. Si vas a hacer una prueba piloto no la vas en un mundial de club. Claro. En algo tan importante. ¿Pero eso? O sea... Siempre... El aerosol debutó en un mundial sub-15 por ejemplo. El relojito del gol también. En un sudamericano sub-15 debutó el relojito... Si la pelota entraba o no entraba. O sea... Muchas cosas se han movido en ese ambiente. En el sub-15 aclaremos. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención... Que todo esto lo mandaran... En un mundial de club. Encima que lo ven en todos lados. Porque la verdad llevamos con una mano de corazón en el mundial sub-15 lo ven poco y nada. Sí, sí. Por más que... Y si un sudamericano olvidate. No lo ves. Ni siquiera te lo televisan. Pero... En un mundial como este lo ve tanta gente. La verdad que es complicado. Igual pensaban que... El partido entre Nacional y... Que... Kashima... Antes no lo veía mucha gente. No sé qué habrán pensado. Yo estoy decepcionado... A ver... Un paréntesis de la tecnología... De la tecnología, perdón. Yo estoy muy decepcionado porque... Yo hice... Estuve a punto... Es más, estaba a punto de hacer una apuesta acá con los señores madridistas. Porque le tenía mucha confianza al Atlético de Nacional. Yo sostenía... Y lo puse en un par de redes sociales... De que tenía equipo para ganar el Real Madrid y hoy... Es que en realidad es algo histórico lo que pasó. Nadie desesperaba. El triunfo encima tan holgado del equipo japonés. Sí, el resultado termina siendo un poco mentiroso. Pero... Pero bueno. La realidad es que la final del Mundial de Clubes la va a jugar el equipo japonés. Y no el equipo sudamericano. Claro, habitualmente siempre pasa el sudamericano en la semifinal. Sí, porque aparte... Vamos a poner una mano en el corazón. El partido del... ¿Cuándo es? El sábado de la final o domingo. El domingo. No la va a ver nadie porque sabemos que va a ganar el Real Madrid 4 a 0 mínimo. Sí. Sí. Entonces... Los duelos sudamericanos europeos son los que tienen... Yo lo dije ayer, ¿eh? La final del Mundial era hoy. Sí, sí, sí. Yo lo dije ayer. La final del Mundial de Clubes era hoy. Después el reto es... Tranquilo, trámite. Porque aparte... A ver, esto no es menospreciar al equipo japonés ni nada por el estilo. Si no es por lo que fue el partido. El Atlético Nacional mereció ganar por lo menos 6 a 1. Sí. Y lo terminó perdiendo trasero. Claro, porque o sea... Hubo 18 situaciones de gol en el primer tiempo. Era independiente del Valle contra River en el Monumental, más o menos. Pasa que también el Fútbol se trata de meterla y si no la metes... Claro. Claro, porque... Ha sido un problema. El resultado te vende que... El resultado te vende otra cosa, no el desarrollo en el fin. Pero bueno, también hay que tener... Claro, uno no ve el partido. Y ve el resultado y dice... Ah, lo va a pulgar en el Atlético Nacional. Y todo lo contrario. Claro. Y bueno, son las cosas... Pasan que también... No sé... Había leído también en algún lado que el Mundial de Clubes lo querían ampliar y poner más equipo. ¿De dónde vamos a dar más equipo? Sí. Sí. Además, bueno, este es el último en Japón. Igual, yo me acuerdo de una época que habían puesto equipos de África. Bueno, pero claro... Cuando jugó Internacional, por ejemplo. Claro, porque era ese campeón... Que Internacional no quedó y ganó el equipo de África. Claro, porque juega el campeón de la liga local. O sea, juegan... Son... Bueno, la CONCACAF, el campeón de la Libertadores, el campeón de la Champions, el campeón de... De Oceanía, porque también estuvo en el equipo de Australia. De África, de Asia y el... Digamos, el... Uno por África, otro por Oceanía. Claro, porque de América va a la Liga CONCACAF y de la CONCACAF. Y el campeón de la liga local de donde se esté... Jugando. Jugando. Cuando fue San Lorenzo, fue... Se jugó en Marruecos. En Marruecos. Claro, la verdad. Raja-Casablanca, si no me falla. Sí, sí, sí. Si no me falla la memoria. Pero bueno, el primer campeón del Mundial de Clubes fue Corinthians. Claro. Porque se jugó en Brasil. No sé por qué se jugó en Marruecos la de San Lorenzo, no me acuerdo por qué. Porque van rotando. Por eso digo, el año que viene es Dubái. Es donde esté. ¿Dónde la pongan? Sí, sí, claro. Ahí vamos. Llevamos Mundial ahí. Javi, ¿nos reorganizamos? Tanda de cuarto y ya volvemos, dale. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Elaboración propia. Envíos sin cargo. 4-624-9900. O visitanos en Áreas 3068 Castelar. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Áreas 3068 Castelar. Teléfono 4-624-9900. Planes de computadora a medida. Reemplaza tu Excel por un programa de computación para tu negocio y facilita tus controles. Comunicate con nuestro Ejecutivo de Ventas de lunes a viernes de 9 a 12 y 13 a 17. Melisa Leone, 15-28-88-83-60. O ingresá a www.itoeste.com. Pixería Cleo. En Hipólito Yrigoyen, 125 Merlo. Hacé tu pedido al 0-220-485-1592. O al 4-83-2272. En Merlo, Pixería Cleo. Hacé siendo en forma segura. Empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras. Y esperando en su lugar. Aprendimos... Ahora sí, Javi. Ahora sí, ahí me gustó. Bueno, ya están jugando River y Rosario Central, final de Copa Argentina. En el Potrerito de Córdoba, ahí. Donde hace la promoción Tarjeta Naranja. Sí. El próximo Etochivo. Sí. La vida es peor. Está peor que en la fecha de eliminatorias contra Bolivia. Pero está mejor que cuando, por ejemplo, jugó Belgrano Vélez. Ese día que era literalmente un arenero. Ah, sí, me acuerdo. Sí, Belgrano Vélez me acuerdo. Fue terrible. Que no sé qué había pasado antes, pero... ¿Quién había tocado antes? ¿Aeron May? No. Si no me falla la memoria. ¿Me falla? No. Creo que había habido un rally adentro del estadio. No estoy seguro. Sí, había... O habían dicho que las marcas que están en el medio del estadio son de un rally que una vez se corrió y nunca más se pudieron sacar. No estoy seguro y estoy dispuesto a que me corrijan, porque la verdad que no recuerdo, pero tengo ese recuerdo. A lo menos puede ser porque había tocado en La Plata, me acuerdo de los míos. Sí, pero igual tocó en Córdoba también. Tocó en Córdoba. Sí. Bueno, repasemos formaciones porque no nos podemos comunicar con Córdoba. Dale. River va con batalla. Olivera. Martínez Cuarta. Maidana Moreira. Dale Sandro. Nacho Fernández. Pinti Martínez. Driuzzi y Alario. Central va con Sebastián Sosa. Jonás Aguirre. Marco Torsiglieri. Dilan Gizzi. Víctor Salazar. Damián Musto. José Luis Fernández. Walter Montoya. Giovanni Lo Celso. Y Marco Rubén. Más Teófilo Gutiérrez arriba. Muy bien. Partido especial para Teo. Por un lado. ¿Qué partido no es especial para Teo? Espérate más. Además, hoy River juega con 12. Sí, porque sabemos el gran profesional que es Teo. Último de Alessandro. Todo indica que es el último partido de Alessandro. Último de Tevez. Qué buena pregunta. A ver, hasta ayer. A ver, hasta antes de ayer yo sostenía que no. Ayer me empezaron a cambiar para que empiece a pensar que sí. Hoy te vuelvo a decir que la verdad que no sé. La verdad, no tengo ni idea. Y creo que él tampoco lo sabe. Dicen que es un hecho, pero van a esperar a ver qué dice la dirigencia y la gente. A ver si lo alienta para que se quede. Sí, sí, sí. Pero la verdad que yo no, a ver, no me puedo confiar. Porque la verdad es que él, con la nota que dice... No, eso no es penal. Disculpe, disculpe que me colgué, pero... A ver, le acaban de cobrar un penal para River y... ¿Me cobraron el penal? Sí, sí, sí. ¿Otra vez lo de Ceballos? Para mí no lo toca. A ver, es una supuesta falta de musto a... No, 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 no lo toca. No lo toca. Lustó, por Dios. ¿Otra vez Ceballos cometió en Lustó? Así parece. A ver, a ver, acá me pone. Fijate que el penal no ha cobrado a Teo. Sí, sí, sí. Lo acaban de pasar también en el penal para River. Lo acaban de pasar también, es un penal de Poncio que lo agarra a Teo, lo da vuelta, lo tira, pero tampoco no lo cobran y de la contra de ese tiro libre sale un... Sale esta jugada de... ¿Puede ser otra vez la misma historia, mismo equipo, mismo entrenador? A ver, yo lo dije, perdón, a veces se me enoja el hinchado de River conmigo. Yo el otro día, hablando acá en el grupo, dije basta, yo a River partido de semifinal y le dieron una acomodadita. Acomodaron un poquito las ganas. Contra Unión también. Contra Unión y contra Gimnasia. Con Gimnasia, ahí está. No fueron tan evidentes, pero... Porque el penal que no le dan a Gimnasia en el final del primer tiempo es increíble. No le dan uno a River también, lo sabemos, pero... Hay una diferencia entre el plantel que tiene Gimnasia y el plantel que tiene River. Bueno, nos quedamos con el partido. Claro, nos quedamos mirando el monitor. Sí, porque hay penal para River. La verdad que ahora seguimos debatiendo lo de TV. Este silencio de radio. No va a pasar a Alario. Hay gol de River. Señor, lo hizo Alario de penal. Con el River 1-0 en Córdoba frente a Central. En un penal... Dudoso. Dudosísimo. Pero bueno, decíamos TV. Sí, no. ¿Qué hacemos con TV? Es lo que, como te decía, para mí todavía creo que él no lo tiene decidido. Porque había trascendido que entre una de las cosas no había pagado la matrícula de sus hijos, sus hijas en el colegio. Eso lo desencargó de desmentirlo. Y se vienen diciendo un montón de cosas. La cantidad sideral de dinero que estarían dispuestos a ponerle los chinos del Shanghai Chen Shua para llevarse a TV precisamente a jugar al continente escético. Pero la verdad es que yo particularmente no lo tengo... Creo que hay una chance que se quede y creo que la tiene que... Es como que el domingo puede llegar a ser la despedida o puede ser la ratificación de que TV se va a quedar por la gente de Boca. Es más, ya están circulando afiches como para que los imprima la gente y vaya a la cancha el domingo contra Colón llevando eso. Pero la verdad es que uno... Hoy en día, la verdad, yo no sé. Creo que hay una gran chance de que se vaya. Más allá de que en su momento me había encargado de decir que para mí no era real. Y que cuando se hizo que no se iba. Pero bueno, la verdad es que hoy la realidad marca otra cosa. Y de que incluso él está incómodo. Y en su momento también lo dijimos. De que él no solamente había venido por lo deportivo, sino que no había apuntado solamente a lo futbolístico, sino que había apuntado a Boca institución. Quería realizar varios cambios en Boca institución. Ser lo que en su momento fue Verón para estudiantes. Verón la verdad que hizo muchas cosas por el club. Bueno, ahora mismo es presidente. Pero creo que nunca se cumplió eso que él quería. A ver, puse este ejemplo mil veces. Creo que él había pedido cambiar las cintas de los gimnasios. De la cinta, para correr. Había las jugadoras de Boca femenina. Tenían la camiseta vieja. Que tenía la marca de celulares. Y hay un montón de cosas. Y creo que él se siente disgustado por eso. Y yo me parece que ahora empiezo a atar cabos. Y no sé si esta oferta no vino a principio de año y lo hicieron quedarse. Extender el... A ver qué pasaba. No, porque... A ver, no será que se lo hicieron quedar porque si se iba antes de las elecciones iba a ser un problema. También puede ser. Esto la verdad que es lo que yo pienso. No tengo pruebas ni nada. Es solamente algo que se me ocurre. Pero no sería tan extraño, tan descabellado. Que lo es... Es como que justo unas elecciones presidenciales. Uno de los candidatos es el... El expresidente de Boca. Que si TBC iba, iba a quedar... Iba a ser... No sé si de alguna manera puede llegar a impactar eso. La verdad que estoy hablando casi sin conocimiento. Lo digo la verdad, pero... Yo creo que en cierto punto podría llegar a haber impactado eso. Y no sé si no hubo una movida de ese lado para decirle que se quede. Pero hoy la verdad es que... Es una incógnita. Es una incógnita. Bueno, ¿qué más? Pensando ya en lo que va a hacer el partido el domingo. Para el domingo descartado Betancur por un esguince en su rodilla derecha. ¿Lopiota, vale? Esta... La información que yo tengo que decir. Que va a haber en enero, si no falla... Sudamericano. En enero o febrero, sí va a haber unos amistosos. Va a haber una fecha FIFA. No recuerdo bien ahora en qué... Creo que es 9 de febrero. No estoy seguro. Sí, porque en enero es el sudamericano. Sí. Y una de las... A ver, Maestro Tavares estaría pensando en convocar a Betancur. ¿Qué se iría a la Juventus? ¿Lo compraría a la Juventus? A ver. La información que tenemos es que hoy lo compraría a la Juventus. No hoy, sino que... Que es el gran calidad de comprarlo. Estaría, claro, estaría dispuesto a comprarlo. Tenemos más o menos lo que son los números. Que serían 9 millones y medio de euros por el pase. Más la prioridad que ya tenía. Más 2 millones de euros si el jugador se queda 3 años. Y hay bonus. 500 mil euros por 10 partidos jugados. 500 mil euros si se clasifica a la Champions. Y 500 mil euros si hace 10 goles. Además, Boca tendría el 50% de una futura venta. Ese punto, la verdad, es que yo no lo creo. No. Es medio... Medio, medio dudoso. Sí. ¿Y en cuanto al equipo? Ah, bueno. Después de... En cuanto al equipo, después los demás, los mismos que jugaron el... El domingo pasado frente a River. Salvo la modificación de Betancur, entraría el colombiano Sebastián Pérez. A Pablo Pérez se lo va a esperar hasta el último minuto. Pero uno intuye que va a jugar. Benedetto iría al banco, pero también está muy justo. Y Boca tiene una contractura, pero también jugaría. Y... Sí, lo último... ¿Arquero, Andújar o Guzmán? No sale de ahí. No sale de Andújar o Guzmán. No van a traer un uruguayo. Arquero de selección. Yo no creo. No, no. Nadie llamó al representante, por la duda, para preguntarle. Por si algún equipo grande se duerme. Porque se está durmiendo un equipo grande con su arquero. ¿Puedo decir? Se está durmiendo. No quieren ir a Uruguay a pagar. Y que no vaya a ser... No, yo tengo entendido que lo habían comprado a campaña. ¿Tiene la intención? Tú creo que tuvo la intención en semana. Sí, está la intención. Pero efectivamente todavía... Viajaron. Está todo arreglado. Está todo acordado de palabra. Se va a hacer. Pero algún dirigente... Bueno, yo creo que Mojá no lo va a arreglar. Sí, algún dirigente se quiere tirar un lance por la duda si independiente se duerme. Yo creo que Mojá no lo va a arreglar. Traté de buscarlo. Banfield. Sporle por Soto que se casa el fin de semana. Hace Casori Luna de Miel. Así que no va a estar en el partido. También se casa Tevez. También se casa Tevez, claro. Recordemos que Banfield va a estar enfrentando a Independiente sin público visitante. Navarro, el arquero. Bettini, Mateo, Rodríguez y Sporle. Remedi, Cecchini, Esperdutti, Erbiti, Bertolo y Silva. Los once de Falsioni que quiere seguir subiendo en el campeonato. Estudiante de la Plata. Andújar será el arquero. Sánchez, Junque, González Piles ya recuperado de su lesión y Aguirre Garay. La duda. Solario Vargas. Solario es duda todos los fines de semana. Damonte. ¿Se va a quedar en Estudiante Damonte o se va a venir a Boedo? Azcacíbar, Lucas Rodríguez, Ausqui y Beatriz. Lo dejo en suspenso. ¿Se vendrá para estos lados? Israel Damonte. Es la gran pregunta que se hacen en la Plata. Porque en la lista que presentó Aguirre, uno de los nombres en cuestión es Damonte. Así que habrá que tenerlo en cuenta y después, bueno, tratar de, y esto lo han manifestado varios jugadores de Estudiantes, tratar de, de alguna manera, que el club retenga seis meses más a Azcacíbar. O por lo menos para jugar a Libertadores. Porque saben que apenas termine el lunes, la llegada por Azcacíbar va a ser constante. Después de la pausa, me voy a dar una vuelta por Santa Fe. Vamos a hablar un rato también con Gustavito Medina. Vamos a seguir con lo que esté pasando en Córdoba en el partido que por ahora está ganando River 1 a 0 con gol de Alario de Penal. Y un montón de información más en este jueves. Último jueves de Pasión por el Fútbol. ¡Penúltimo programa, eh! Porque el lunes, el lunes hacemos el último programa y nos vamos a... ¿Va a traer sidra? ¿Va a haber sidra, pan dulce el lunes? Te noto con una... Te noto tan confiado para tirar el sí que es impresionante. Debería haber sanguchitos de miga. Sí, sí. Debería haber, sí, sí. Obviamente. Debería haber por partida doble, pero como no nos podemos coordinar... No, pasa que, no sé si ustedes escucharon el programa del jueves, que decidí traerlos el lunes para, o sea, para cerrar el año. Claro, sí. Y para que estén todos. Exactamente, sí. Sí, yo lo escuché, quédese tranquilo que lo escuché. Yo sí lo escucho, yo sí lo escucho. ¡Celeré! Tándole y media, Javi, dale. Joyería y relojería Ferraro. Venta, reparación y restauración de relojes. Compramos oro. Pasión por el fútbol. Todos los lunes, de 21 a 22. Y los jueves, de 22 a 23. Por Radio Contacto. Muy bien. 21 a 35 pasada, sigue ganando River 1 a 0. Polémico. Opsagre se encobrado a favor de River. No era gol de Teo, pero no era Opsagre. Cabecía para atrás el jugador de River, un tío libre. Qué laburo va a tener Elizondo, ¿eh? Qué laburo va a tener Elizondo si quiere encaminar el arbitraje del fútbol argentino. Pasé por estudiantes de viaje, Ignacia. Farabelli afuera, adentro Chirula Romero. Contín por Franco Niel y Ramiro Carrera por Lucas Lich. Entonces, los 11 de Alfaro, que en la semana se fue Reza como director deportivo. Pasó sin pena ni gloria. El hincha de Tempel lo condenó porque quiere que vuelva, pero bueno. Arias en el arco, Imperial y Geminiani, Georgia, el peruano y Oreja. Perdomo Carrera, Lobo Farabelli, Ibáñez y Contín. ¿Adivinen dónde va a ser la pretemporada de gimnasia? ¿Dónde? Colombia, obviamente. Y porque está el faro trabajando con los medios, como es el periodista de varias cadenas en Colombia. Después lo quejamos de algunos representantes que arman tramoyas raras. Hay que ver si le sirve al club. En su momento se defendía lo de Braga Garnic porque ayudaba a los clubes. Es goles. ¿Cuándo es central? No, José Luis Fernández. O Musto. La verdad que no lo llevo a ver bien. Ahí corroboramos quién es el gol. Van todos a protestar por una supuesta falta a batalla. No sé si se quejan del asfalto o de un supuesto offside. Porque hay tres jugadores de central que estoy seguro que estaban adelantados, pero no el que hace el gol. O sea, encima tienen el tupé de protestar por una falta a batalla ahora. No, no. Esto va a ser... Ah, Chaiti saludó, ¿eh? El nivel del arbitraje de Argentina es muy malo. Igual acá esto no lo pidió nadie a nadie. Nadie dijo traeme al Ustó o poneme al otro. Y central, la última vez que pidió un... Es falta contra el arquero. ¿Sabes qué? Hay falta contra el batalla. Es falta contra el arquero, muchachos. ¿Pero qué vio el arbitro? Eso, gente, se llama compensar. El gol lo hace Musto. Pero es una carga muy clara contra el arquero de contra batalla. Parece... No... Compensó. Claramente compensó. Encima creo que... Si no me falla la vista, creo que también la para con la mano. Cuando se le va. Es un combo entero. No, no, no. ¿No tenemos a Lina? ¿Cómo andas, señorita Sofi? Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está todo ahí en Mendoza? Está un poco triste del lado de Boy Cruz, pero bueno. Seba no tiene otra decisión, así que está más que confirmado que se va. Mañana lo va a anunciar oficialmente. A ver, una conferencia... Me contabas hoy que la conferencia de prensa fue media... A ver, por más que no confirmó que se va, dio todos los indicios y hasta hubo lágrimas en el medio. Sí, así es. El gallego se fue dorando. La verdad que fue una conferencia de un poco más de 30 minutos, en los cuales se dedicó un poco más que nada a agradecer a la gente, a los hinchas, a despejar también un poco de dudas, porque decían que su salida venía por parte de problemas con la dirigencia y con los jugadores. Pero la verdad que son problemas personales. No problemas, sino que él, antes de ser DT, como dijo, soy padre y ve a sus hijos, este año los vio 10 veces. Entonces se está sintiendo un poco en falta con eso. Así que más que nada es por eso. A ver, recordame, porque en un momento yo me perdí. Él no estaba viviendo con toda la familia de Mendoza. No, no, no. Él vive solo acá. Claro, sí. Yo me acuerdo que en un momento lo había comentado por arriba. Sí. Sí, vive solo, la familia no quiso venir, realmente eso no lo sé, pero bueno, ahora su salida ya es básicamente confirmada. Hoy no dijo, sí, me voy. Muchas indirectas de que se va. Muy bien. Igual también es muy pronto para pensar en un supuesto, en un sucesor. Yo creo que la dirigencia se va a tomar. ¿O ya hay algún nombrecito? No, el que va a quedar, porque como vos decías recién, ya es muy pronto, pero seguramente va a quedar el Gato Aldrá, que es el técnico interino del club, que da varias oportunidades de estado. Así que todavía no hay ningún nombre, pero bueno, ya el plantel vuelve recién el 4 de enero, así que ahí se sabrá cuál será el destino, ¿no? ¿Pero temporada en? ¿O también queda en duda? ¿Cómo? Hacen una semana en Mendoza y seguramente que después viajarán a Mar del Plata o en Buenos Aires, seguramente. Muy bien. Y pensando ya en lo que va a ser, bueno, en este último partido de Cruz. Hoy básicamente no se confirmó el equipo, porque como se habló más que nada sobre su salida, pero hay cambios obligados por las cinco amarillas de Marcelo Benítez y Paul Fernández. Así que los reemplazantes de ellos, hay tres, podrían ser Facundo Cobos, Fabián Enríquez y Gastón Jiménez. Entre esos tres, dos serían los titulares que recién mañana se van a saber. Muy bien, Sofi, ¿algo más? Nada más. Listo, te mando un abrazo, dale. Un abrazo, chau, chau. Hasta luego. Pasó Sofi, nuestra corresponsal de Mendoza. Y lo digo, gol de central. Gran gol de Marcos Rubén, centro al área desde la izquierda y Rubén la paró y giró ante la marca del defensor de River, que creo que el 6 es Martínez Cuarta. A ver, uno va a opinar con el diario ya del lunes. Era para el partido para poner a Martínez Cuarta. Un pibe que tiene, ¿cuántos partidos tiene? Tres. Tres partidos creo que. Tres partidos contra Rubén y contra el partido Gutiérrez. A mí me hace un poco de ruido. Está bien que Mina no venía jugando tan bien, pero... Pero es Mina. Sí, le gana. Rubén le gana por experiencia en la posición. Sí, 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 claro. Por eso, a mí me hacía un poco de ruido en la previa que... Lo está marcando al revés. O es Olivera. Creo que... A ver, me corrijo, es Olivera. Ah, es Olivera, sí. Sí, sí, ahora que vemos la repetición de atrás del arco se ve que es Olivera que inclusive lo marca al revés. Sí, igual también, muy pibe. Más allá de que no tenga un número 3 experimentado. Que tenga... No es todo lesionado. Pero igual. Pero en un momento incluso hasta se había pensado en Mallada. Y que Moreira va hacia el otro lado. Lo que pasa es que Moreira de tres tampoco funcionó. No, no. Ese es el tema. Pero bueno, me doy una vuelta por Independiente, Gonzá. Sí. Que estará recibiendo a Banfield el día sábado. Con estadio ya completo. De una vez por todas. Sí, esa es la nueva noticia Independiente. El mismo sábado se estará inaugurando la bocchini completa. La parte alta y la parte baja. Y lo que es la garganta 4. Que serían las últimas dos partes que faltaban para terminar el estadio completo. Faltaría lo que sería el techo que se iba a poner. Y algunos arreglitos más, no mucho. Por fin se termina esa cancha. ¿Hace cuánto? ¿10 años? Creo que son 10 años. En 2008 la inauguraron. Claro. Casi 10 años. Casi 10 años, sí. Como en diciembre de 2006. Son prácticamente 10 años. Bueno. Hay canchas peores igual. No, olvídate, sí. Hay canchas peores que tardan más tiempo. Bueno, pero en un equipo grande como lo es Independiente, que no se termina en una cancha, ya sabemos igual todos los temas que tuvo Independiente, ¿no? Sí, no, obvio. Tuvo un... En el medio. Dos dirigencias muy malas. ¿Dos nomás? Sí. Bueno, pero las que más quedan expuestas son las de Comparada, que es... ¿Quién es la más? Para mi gusto, el peor. Ducaten Seiler y también la de... Claro, pero... Cantero. Claro, pero es como que... Siempre se termina apuntando mucho a Comparada. Más golpeada a la de Comparada. Claro. Y bueno, y Cantero, que la verdad que más allá de... Creo que... No creo que sea una mala persona, pero creo que no estaba capacitado para dirigir a un club como Independiente. Y en esa situación. En esa situación. Claro. Tenía buenas ideas. Sí, aparte. Le costaba ejercer... Estaba buena la idea de no incluir a la barra. Claro, pero pasa que en esas ideas, si estás solo, te va como le va Cantero. Tiene que ir peleando contra el mundo. Volviendo a lo que es el partido del sábado frente a Banfield, se cree que Milito... No hay equipo todavía confirmado, pero se cree que va a repetir los mismos 11 que le ganaron a Colón 2 a 0. Está bien. Quedemos si Milito... Se va o no se va. Se queda. Bueno, hoy habló del cambio rotundo que hubo desde la partida del Clásico, ¿no? Sí, yo... A ver, lo que no te... En la convención de prensa. Hoy, independiente, por lo menos en estos últimos dos partidos, especialmente el partido con Colón, lo vi. Dejó de estar el taca, taca, taca y toqueteo para ser directo. Claro, pelotazo. Palo, palo. Sí. Va el pelotazo. Obviate que los dos goles son salidas largas del fondo. En el primero es que la baja vera, después de una salida larga de campaña, para que defina mesa. Y en el segundo es un pase largo de 50, 60 metros de espigal a Taglia Pico. Claro, y termina Denis. Para que después le quede Denis. Sí. Fíjate que las dos jugadas fue el reflejo de lo que fue Independiente sin tanto toqueteo. Igual, como Colón, me sorprendió Colón como era... jugaba bien en su cancha. Sí. Y fue el líder totalmente en la cancha de ellos, Independiente. Sí, no, no, por eso ya te digo. Pero, en ese sentido, mejoró y creo, y esto está probado, que ganás uno o dos partidos y es como que el ánimo, yo creo que la gente misma el fin de semana con Banfield, el ánimo, no sé si es fiesta, pero va a estar un poco más tranquilo. Relajado. Relajado. Si antes los murmullos empezaban a los 10 minutos, ahora va a empezar en el segundo tiempo. Claro. Después que Silva o Berlín... Claro, igual yo creo que con un empate se van conformes del estadio Independiente, del estadio Libertadores, ¿eh? Ganando los últimos dos quedaron, con un empate seguirían conformes la gente de Milito. Bueno, y yo te dije que seguramente repetía equipo, pero hoy paró un equipo distinto, Milito, a lo que estuvo el sábado. Te lo digo que paró hoy. Mirá, Campaña, Toledo, Talafico, Víctor Cuesta, eso diría lo mismo, Fabricio Bustos, Diego Rodríguez y el cambio está acá. Bueno, entonces Sánchez Minho, sigue estando Rigoni, entra Albertengo y sigue Vera. Ese es el que paró hoy. Sí, sí. Pero igual advirtió que Albertengo no estaría entreteniente los concentrados. No sé ni para qué lo paró hoy. Pasa que, a ver, yo lo que veo por Albertengo es, a Albertengo le van a llegar a las puertas para irse. Así como lo ven, le van a llegar a las puertas para irse. Como lo vean que no juega nunca, Independiente, y vive lesionado, Ginasia va a venir. No, igual no, vive lesionado, no tanto, porque vos... Ah, tuvo lesiones serias. Sí, como si fuese el Cebolla, ponelo. Ese es el tema, tuvo lesiones serias. Los Cebollas son desgarro, juega un partido y desgarro. Si, el onda del Cebolla no va a seguir, ya está. Ah, se cree que no va a seguir. Era cantado que Cebolla no va a seguir. Acá las lesiones de Albertengo son de dos meses para arriba. Entonces eso también lo complicó. Será una manera de darle un toque de espaldarazo al jugador para decirle, quédate, que te voy a tener en cuenta. El hecho de que empiece a jugar un poco con los titulares o en algún mezclado de tres semanas. Yo insisto, Ginasia va a venir por él. La nube vino por ver y rebotó contra una pared. Sí, la semana pasada. Sí. En México vinieron por tráfico. También, sí. No, sigue quedando independiente de tráfico. Y voy a cerrar una información que creo que la dijo Ufo el jueves. La salida de Mancuello es muy complicada de Brasil, ya sea o para Independiente o para Vélez. Sí. Igual creo que es muy complicado que Bramengo lo largue. Creo que de Felipe puso el primer punto. Lo pidió primero de Felipe. Sí, sí. Sí, sí. De Felipe mismo está hablando personalmente con Mancuello para entender llevarlo a Vélez. Claro, ese es el tema. Lo que pasa es que Independiente es el club de Mancuello. Claro, la parte quiere volver a los amores y todo ese tema. Bueno, también hoy se vendieron las plateas para el partido del sábado. Recordemos que el partido va a haber una inauguración de las plateas y va a haber una murga. Sí, van a haber varias peñas también. Las peñas en el interior van a estar. Ya seguimos con Independiente. Señor, ¿cómo andas? Germán Miguelotti en Santa Fe. ¿Me escuchás? Hola, Luis. Hola. ¿Cómo andas, Negrito? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. De despedida de año con los compañeros de la radio de aquí de Santa Fe. Ah, te agarré justito. No pasa nada, no pasa. Son compañeros, colegas, amigos ustedes. Durante este año he salido más veces creo que con ustedes por teléfono de la radio de aquí. Lo que pasa es que encima tuvimos un par de lunes que metimos Unión y entonces también se mezclaron varias veces la salida. Sí, sí, por eso, Marce, por eso. Tuvimos Unión los lunes, algunos jueves también, así que para mí es una satisfacción y un orgullo poder ser parte del programa de ustedes. Qué grande, Germán. Che, ¿cómo viene Unión? Sí, bueno, Unión se entrenó hoy por la tarde en el Estadio 15 de Abril, fue a puertas cerradas la práctica. Pumpido para un equipo con sorpresas, ya que Franco Soldano no entrenó con normalidad. Debido a una fisura o fractura, no se sabe bien qué es lo que tiene en el maxilar del lado derecho de la cara. No sé si recuerdan en el gol frente a San Lorenzo que chocó con Emiliano Más. Sí. Bueno, eso le produjo una lesión en la cara, estuvo escupiendo sangre, literalmente fue así, hoy por la mañana y ayer por la tarde. Hoy se le hicieron los estudios y lo que arrojó es eso, que si tiene una fisura o una fractura en la zona del maxilar derecho, pues eso mismo será operado y no podrá ser de la partida mañana, perdón, el día sábado frente a Racing. En su lugar, si no está confirmado, ingresaría Nicolás Anderegen. Muy bien, entonces el equipo sería... Y el equipo con dos variantes, si se confirma lo Anderegen, además, bueno, otra variante sería en la defensa, Bruno Pitón, estaría ingresando por Nahuel Zárat en la defensa, al once para recibir a Racing, sería Leo Fernández, Emmanuel Brites, Rolando García de Reño, Leo Sánchez y Bruno Pitón en la defensa. En el medio campo serían Lucas Alcocino, Martín Rivero, Manuel Liriondo, Diego Paraguayo Godoy, y arriba Lucas Gamba y la incógnita, Anderegen o Federico Anselmo, uno de ellos dos, a quien acompañe al Mendozino el sábado recibiendo a la academia. Antes de que hablemos de Colón, gol de Rivero, un penal, otra vez inexistente. Si el primero fue un penal inexistente, en este le ganó. En este creo que se arrodilla el jugador prácticamente. Alario de penal, dos a dos. Y se tira, se arrodilla y ya cobra. Es increíble. Se me cortó, se me cortó. Ahí está. Decía. Ya está, basta. El silencio tiene que ser así. No, 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 pero... Lo gusto. Es necesario que estén ayudando a Rivero así. Pero es una final. Más allá de que yo creo que está horrible para los dos lados. Es una final. No se puede dirigir así a una final, muchachos. Déjense de joder. Miren el nivel del arbitraje. Ustedes saben que yo no es de mi preferencia. Y eso que juega en el mismo club del cual yo soy. Soy hincha. Pero acaba de tuitear así. Prefiero perder antes que ganar robando de esta manera. Lo firma el oro Fabiani. No, no, no lo digo porque ustedes saben que yo logro mucho. No tengo mucha simpatía. Por su momento el Merlo porque vino a caminar la cancha. Pero la verdad que, bueno... Ya. Pero el mismo hincha de arriba se tiene que sentir así, creo. Sí, el hincha de arriba sí se va a sentir un poco tocado por lo que fue el... No te escucho. Sí, sí. Ahí está. Me parecía que estaba... No me escuchaba. Por lo que pasó la final de la Copa pasada con el arbitraje de Ceballos. Se va a sentir un poco tocado de ese lado. Pero yo la verdad... Todo mal está cobrando. Todo mal. Sí, el arbitraje de lustros terrible hoy. Germán, nos quedaba pendiente Colón. Ahora sí me tenés, Marce. Ahora sí te tengo, sí. Bueno, para repasar lo de Colón. Hoy se conoció que Germán Conti sufrió un desgarro. Por eso no podrá ser de la partida frente a Boca. Una baja sensible para el equipo de Paolo Montero. Ya que iba a presentar solamente una variante. El ingreso de Raúl Iberbia por Ismael Blanco. Esto no será así ya que también estará ingresando Emanuel Oliveira por el lesionado Germán Conti. Y, en consecuencia, Paolo Montero apostaría a un 4-4-1-1 con el paraguayo Iván Torres pasando a la mitad de la cancha. Y con Nicolás Leí Zamón, el juvenil delantero de la entidad saborela, como único delantero, como único punta. En consecuencia, el equipo para visitar a Boca, el líder del torneo, sería con Jorge Brown en el arco. Lucas Ceballos, Guillermo Ortiz, Emanuel Oliveira y Raúl Iberbia. Nicolás Silva, Fidencio Belledo, Pablo Ledemas e Iván Torres. Jerónimo Poblete y Nicolás Leí Zamón. Esto de Jerónimo Poblete causó cierta curiosidad aquí en Santa Fe porque lo usó como media punta, siendo que él es volante central, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Por eso... ¿Cómo... Sí, no, te quería preguntar, tema pretemporal, ¿qué hace Colón? ¿Se quedó? ¿Se sabe o no? Para repasar las dos pretemporales que hablábamos la semana pasada. Con respecto a Colón, la idea es volver el 5 de enero a los trabajos, aquí en la ciudad de Santa Fe, en el predio que posee Colón, y ahí alrededor del 12, 13 de enero, partir rumbo a Uruguay, primero a la ciudad de Maldonado, y luego hacer algunos días en Punta del Este, esto se va a estar confirmando en estas últimas horas o en principio en la semana que viene, pero esa sería la idea del cuerpo técnico, estar unos días en Uruguay y hacer algunos partidos amistosos allí. Y por el lado de Unión, estará volviendo el 3 de enero aquí a la ciudad de Santa Fe, los centramientos, y el 9 de enero por la noche estarán partiendo rumbo a Mar del Plata. Para el 14 jugar un amistoso frente a los IBI y el 20 jugar otro amistoso aún sin equipo confirmado. Muy bien, Germán, te mando un abrazo y nos hablamos, dale. Dale, Marci, gran abrazo. Perdón, perdón, antes de que te vaya. Viste que no se iban a caer de la punta. Se te fue el miedo. ¿Cómo está el equipo? Se te fue el miedo, viste, que no se iba a caer de la punta. Le contamos al hinchas, al hinchas de Zacachispa, y en un momento hasta me viste la sensación de que tenía miedo, que era una ilusión del momento lo de Zacachispa. Pero, Marci, a ver, estamos hablando entre hinchas del ascenso y sabemos lo que son los equipos nuestros, cómo sufrimos, lo difícil que es, y estar en la punta a tantas fechas es algo que sorprende a todos. Y la ventaja, porque encima ahora hay una luz de ventaja al número. Sí, sí, 13 puntos. Por eso. Al segundo, muchísimos puntos, muchísimos goles también a favor, y aparte jugando bien, gana los partidos de suerte. Juega bien. Por eso es algo que nos pone muy felices a todos, y que a cualquier hincha del ascenso, de un equipo del ascenso, le gustaría pasar. Por eso yo siempre cuando hablo con otros colegas o hinchas de otro equipo del ascenso, siempre me pone feliz que apoyen al juego del ascenso y sin ir más lejos cuando están punteros, ¿no? Sí, sí. Bueno, Germancito, nos hablamos, dale. Marci, gran abrazo para todos y que tengan felices fiestas, y no vuelvo a hablar con ustedes, así que un gran abrazo para todos. Un abrazo a Germán. Chau, chau. Pasó Germán Viganotti con todas las nubes de tanto de Colón, y un hincha reconocido de Sacachispa. Me acuerdo porque tiene las potitas del WhatsApp, y en un momento me dijo, no íbamos ya a llegar a ningún lado, cuando Sacachispa había agarrado la punta. Me quedan... Es como el Leicester, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, de poquito, de poquito. Ya nos vamos a caer. A ver, en Alemania está pasando lo mismo ahora. No me pregunte cómo se lleva el equipo alemán. ¿Alguna lo quiere pronunciar? Sí, es el Red Bull. Leipzig, Red Bull. Yo pues solo lo quería decir porque quería que... No quería quedar ridículo. La famosa vida energizante. Pasa que está auspiciado por... Es el mismo grupo que tiene el Red Bull... El automovilismo. Claro, y el de fútbol de Estados Unidos. Está bien. Nos queda un minutito antes de irnos a las 10. Si entraran a última media hora, nos queda Gustavito Medina y Julio Hernández, que ya van a estar con nosotros. Rafaela con Rossetti. Hoy atajó Rossetti. Pero Macam no porque está entrenando con la sub-20. Pero Macam no va a ser el arquero. Serrano, Carrielo, Campi y Avero. Guiño, Zoloa, Pitinari, Itabel, Luna y Costa. En el quizás... El último partido del Chocho Leop. Si los resultados no se dan... ¿También? Al frente de Rafaela, sí. Otros técnicos que se van. Y ahora después de la pausa vemos si conseguimos técnico a uno de los equipos que no tiene. Tanda de las 10, Javi. A todo esto, 2 a 2 todavía, River y Central. Pasión por el fútbol. Todos los lunes de 21 a 22 y los jueves de 22 a 23 por Radio Contacto. Muy bien. Llego un mes de última media hora. La costumbre de los lunes todavía la tengo. No me adapto a esto de estar un jueves sentado acá. Es raro. A ver. Hoy es raro. A lo mejor el año que viene se habitué. Esta es la parte donde cae una bomba y explota. Pero, qué sé yo. No arreglamos los números todavía con la gerencia de la radio. Vamos a estar, seguro. No sé si una, dos, tres veces. ¿Ya se dice tres? Hablá que ver con la gerencia de la radio qué quiere hacer. Saben que me dimos bien y no quiere que nos vayamos. Es así. Señor Gustavito Medina, ¿cómo anda? Hola amigo querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? Todo bien, ¿usted? Bueno, me alegro mucho. Soy muy bien también aquí compartiendo la noche con amigos, una cena para ya despedir el año. No, pero hoy todos los cronistas están todos comiendo cena frita. Todo de joda, ¿qué onda? Lo que pasa es que estamos a 15 ya. Hay que empezar a... Adelantar, ¿no? Adiós al 2016, claro. Está bien, me parece bárbaro. Yo pensé en el ruido de fondo que era el lanzamiento de su disco, pero bueno. No, no, no. Aquí una agradable tertulia con amigos. No, yo dije... Que recién arranca en realidad, ¿eh? Recién arranca, eso nadie pasa a la de la noche. Lo que pasa es que yo terminé hoy el programa en Radio Continental a las 8. Tuve que pasar por casa, hacer un par de cosas y me sumé recién. Está bien. Pero... Y bueno, está bien. El dicho que la noche está en pañales, ¿no? Claro. Famoso dicho. Algo así. Y la verdad que aquí en la zona de Palermo, Villagrespo, estamos pasando... Aparte la noche está linda, fuera de broma, la noche está linda. La verdad que sí, 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 sí. Muy agradable. Aquí con los colegas de show de Atlanta, con gente amiga también. ¿Qué onda, Cerratea por ahí? Acá está Cerratea, sí. Le diré, sí, sí, claro. Ah, y a usted le manda un saludo a Hernán Valdés, que lo teníamos acá en Morón recién. En el programa de Morón. Un amigo, un amigo querido, Hernán. Justo vio la grilla de programación y me dijo, me preguntó, ¿eh, Gustavo Medina? Sí, sí, le digo, ah, mandale saludos cuando hables con él, me dijo. Un abrazo grande, es un amigo, sí, sí, sí. Así que bueno. Arsenal, ¿qué novedades hay en Arsenal? Dudas. En Arsenal hay dudas. Fue una semana difícil, recordemos que después de la derrota ante defensa aparecieron pintadas en la boletería, acusando a los jugadores, más que acusando, amenazando a los jugadores, jugadores sin sangre, si nos mandan a la vez se pudre, apuntándole a la gerenciadora, así que es hoy por hoy quien trae a los jugadores, a Christian Bragarnik y a Ricardo Pini, gerencia y huevo de censo, eso fue lo que decían los carteles, y ese es el clima que hoy se vive en Sarandí. Y con respecto a lo futbolístico, no hay buenas noticias, mejor dicho, hay buenas noticias y no hay buenas noticias. No hay buenas noticias porque el Tano Vela se desgarró en el isquiotibial de la pierna derecha y se despidió hasta el año que viene, porque el flaco Pelegrino todavía no está como para volver, está haciendo entrenamiento diferenciado, todo indica que con Vela va a atajar el loco Santillo. Y las buenas que tanto Renzo Pérez como Gonzalo Bazán se han entrenado a la par del grupo, van a ser tenidos en cuenta, no quiere decir que vayan a jugar, de hecho, esto recién vamos a empezar a saberlo mañana. Ante defensa, ensayó con una formación inédita y una, incluso una forma táctica distinta, Lucas Bernardi, que ahora va a tener que volver a cambiar porque lo cierto es que hace tres partidos, tres partidos. O sea, no que Arsenal no mete goles, sino que Arsenal no patea el arco. Así que va a tener que cambiar de esta forma porque Arsenal evidentemente necesita ganar. Está muy complicado, pero muy complicado con el tema del promedio y en este campeonato todavía no ha ganado. Muy bien. Y por el lado de Huracán, ¿ya hay técnico? Por el lado, no, todavía no hay técnico. Está muy cerca uno, que es el Vasco-Sconzabal, pero todavía no hay técnico porque restan algunos detalles económicos, porque hubo algún pedido también futbolístico, como por ejemplo traer un nueve para decir, Huracán tiene entre siete y ocho delanteros de área, tiene siete u ocho nueves, vale el juego de números. Sí. Contando a los juveniles, ¿no? Barrales, Mendoza, De Petris, Lesman, más Briasco, más Cordero, más Molina, bueno, y unos cuantos chicos que vienen corriendo desde atrás. Pidió el Vasco-Sconzabal en la reunión un nueve y todavía resta acortar una brecha económica. Mañana se van a volver a reunir y si mañana cierran, el Vasco-Sconzabal irá a la cancha para ver lo que va a ser su futuro equipo. Mañana lo va a dirigir a Puzo, pero Vasco-Sconzabal está muy cerca. Y digo esto porque aparte no están hablando con otro, están hablando con Vasco-Sconzabal, simplemente. Quieren cerrar con él, aparte fue un recomendado por alguno de los jugadores del plantel que lo tuvieron, con lo cual todos los cañones apuntan a él y todo indica que va a ser él. ¿Equipo tenés idea o...? Sí, el equipo te diría que está confirmado. Te diría que está confirmado para jugar mañana ante Tazeres. Tazeres viene un viejo conocido, yo creo que ha sido uno de los dos mejores técnicos que tuvo Huracán después de Capa, que es Frank Darío Kudelka. Mañana Huracán va a jugar con Giordano en el arco, desgarrado Marcos Díaz. Jugará Araujo, jugará Mancineri, jugará Nervo, que tal vez sea su último partido en Huracán, porque se puede ir a Barcelona de Guayaquil. Y Lucas Sosa por izquierda. Bogado Toranzo, los dos volantes centrales, una posición inédita, por lo menos para el Pato Toranzo, sin volante central de marca. Bogado y Toranzo son los dos volantes centrales, el Mono Iritier y Romero Gamarra, los dos más adelantados. Y adelante el Rolfi Montenegro y Lesman, los 11 nombres de Huracán para jugar mañana ante Tazeres. Muy bien, Gus. Te dejamos tranquilo y que sigas disfrutando, dale. Abrazo grande para todos. Chau Colioni, ¿no? ¿Enferro? ¿Confirmado? Sí, 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 sí. Hoy a las cinco y media de la tarde. Se juntaron a charlar, no resistía más, no resistió más el sapo Colioni. Dejó de ser el técnico de Ferro. Y el día lunes, ante Olbois, dirigiré al Ciruelo Piaggio y después veremos. Suena Rondina y otros nombres también, pero Colioni ya no sigue siendo el técnico. Muy bien, Gus. Un abrazo, dale. Abrazo grande para todos. Muy bien, paso Gustavito Medina. Estaba escuchando, ya se descartó el tema de Rolfi Montenegro de T de Huracán, ¿no? Sí, sí, se recontra descartado. Es más, hoy, ah, me olvidé de preguntarle. Hoy habló Montenegro bastante enojado con la prensa porque dice que instaló el tema de de un posible alejamiento del fútbol para ser técnico. Que los periodistas queremos retirar al Rolfi Montenegro, palabra más, palabra menos. Me quedaba algo de Independiente. Sí, de información del partido nomás. Dale. Bueno, va a ser el sábado a las 20 horas. Con el detalle de Fernando Espinosa, Televisa, Canal 13. Último fin de semana del fútbol argentino. Última tanda de este eterno campeonato 3.0, como lo catalogé y lo bauticé allá en los alboles cuando daba su primera gateada. Y va a ser el último partido, o sea, la última fecha televisada por TV Abierta. Sí, sí, se dice que el 31 de diciembre se acaba... Se terminó el contrato. Contrato con... Fútbol para todos. ¿Qué? Finalmente. ¿Cómo veremos después los partidos? Es un incógnito, no se sabe. Es un incógnito. Ahora, ¿qué señal va a hacer? Va a haber una reunión con ESPN. La idea es tratar de buscar alguna ayuda económica por seis meses hasta que termine este torneo. Yo lo dije una vez. Y un dirigente hasta se enojó conmigo una vez charlando por teléfono. Bueno, el fútbol argentino no vale 4.000 millones. La demostración la estamos viendo ahora. Es la gran demostración. Para aquellos que me discutían que el fútbol argentino es esto, es aquello, es hermoso, es dinámico, es competitivo. Miren lo que está pasando en Córdoba. Entre el referee y entre el estadio, que es un potrero, en serio quieren vender esto en 4.000 millones. Una locura. Tras la pausa, porque tenemos que entrar ya en la última tanda, ya son y cuarto, me queda. Juli, que ahí la vamos a estar llamando con todas las novedades de la luz. Hoy te estoy haciendo laburar porque jueve. O sea, yo sé que lo jueves le dice rascarte. Usted lo jueves bien y se rascan, hace nada, no tiene que levantarte. No, Nico no le dice nada. No tiene que levantar teléfono, va bien, se va como un pucho. Se come una grande muzarela en la esquina, con la radio portátil, si lo escucha, viene corriendo y toca dos botoncitos y se va y sigue comiendo. El otro jueves, déjeme decir, se fue hasta la casa. No, se me está corriendo. Se fue hasta la casa voy a buscar la llave, en serio. Qué bárbaro. Quedó en piloto automático, pero igual yo iba cada vuelta. No, no, ya sé, pero bueno, viste. Y después de la tanda, decía lo de Juli, información de Racing, no está franco, pero la voy a estar dando yo porque hubo cambio de último momento, en el viaje y en el vuelo que va a tener que tomar Romero. Última tanda, dale. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Elaboración propia. Envíos sin cargo. 4-624-9900. O visitanos en Áreas 3068 Castelar. Carnicería, Granja y Verdulería, Alfredo. Áreas 3068 Castelar. Teléfono 4-624-9900. Planes de computadora a medida. Reemplaza tu Excel por un programa de computación para tu negocio y facilita tus controles. Comunicate con nuestro Ejecutivo de Ventas de lunes a viernes de 9 a 12 y 13 a 17. Melisa Leone, 15-28-88-8360. O ingresá a www.itoeste.com. Pizzería Cleo. En Hipólito Yrigoyen, 125 Merlo. Hacé tu pedido al 0220-485-1592. O al 483-2272. En Merlo, Pizzería Cleo. Muy bien. Última... Últimos 15 minutos ya de este jueves. Sí, de Pasión por el Fútbol. El penúltimo programa nos quedará el lunes y después nos tomaremos unas verecidas vacaciones. Ya hablaremos de la renovación del contrato. Si vamos 3, 4, 5 veces. ¿Sí? Ya la producción hizo el pedido oficial que quiere estar de lunes a viernes a las 8 de 8 a 9. Porque Melo, la verdad, no rinde. Si nos va a correr los lunes... Miren que los contratos del fútbol están complicados, le digo. Porque si Melo empezó a jugar a las 9 los lunes, nosotros vamos de lunes a viernes a las 8. Así le acomodamos la grilla a ellos. Y pasa que hacen una previa de 8 horas. O sea, así se complica. Y por un partido, con todo respeto a la hincha de Morano, pero por un partido de campeonato. Porque si fue una final yo te tomo que me metas 2 horas de previa. Vamos a acordar a Libertadores de Fospor. Claro, viste, viste. Está de bárbaro. Pero bueno. El ruso. No va a contar con Romero. Romero se iba ya derechito a Estados Unidos. Con el Tata. Sí, se habla de un éxodo grande en Racing, eh. De pronto el avión dobló para la derecha. Porque había un peso de un lado y dobló, dobló y se fue y se fue y se fue a China. O sea, lo que hoy al mediodía era el pase de Oscar Romero a la Major League Soccer de Estados Unidos. Va a jugar con el Tata Martino, con Almirón, con Tito Villalba y compañía. Finalmente se va a China. ¿Cuál es la diferencia? Los chinos vinieron y preguntaron, che, ¿cuánto te pagaban Estados Unidos? Le dicen a Blanco. 8 millones. Te doy el doble. Te doy 9. Bueno, anda y habla con el jugador, que decía el jugador. Romero, ¿cuánto gana usted? X. Yo le ofrezco XXXXXXX más X. ¿Y el contrato? ¿Dónde firmó? Y Oscar dice, de 3 años, conmigo va a ser de 4. ¿Quién le venía a China? encantado de la vida después puede poner una buena cadena de supermercados si quiere, está bueno pero así fue, vinieron pusieron más y el jugador termina optando por esa chino lo dije el lunes pasado creo que cuando surgió lo de Almirona a Estados Unidos lo repito otra vez son jóvenes, son jugadores de selección tendrían que pensar un poquito más en la carrera deportiva, no soy quien para meterme con el bolsillo de nadie, lo dije también el lunes pasado, pero me parece que es lo mismo que con Almiron un poquito más, esperá y te viene la oferta de Europa es más, a mi me contaban que si iba a Estados Unidos el año que viene a más tardar era jugador del Tottenham yo la información que tenía era que más allá de que es un contrato de tres años y todo lo demás iba a ser la adaptación a nuevo fútbol para después ir a jugar al Tottenham además te digo el nombre todo no te digo una liga al Tottenham de Pochettino parecido a lo de Roger que fue a China y le dijeron de acá te vas al Inter nunca más yo la verdad no no escucho que se vaya al Inter y pasa que ahora creo que los dueños del Inter hoy no son los chinos sé que del Valencia sí sí, del Valencia y Terlín pero de Inter la verdad no lo sé bueno por esta venta de Racing le va a quedar casi 6 millones y medio de dólares 2 millones se van a ir para Cerro Porteño por una plusvalía que tiene el club de Paraguay sí, por derechos federativos del jugador Sánchez suspendido el Pulpo González con una lesión atendida en la rodilla derecha la misma lesión que tiene Víctor Orión, Pichu, Barbieri, Ortiz, Álvarez increíble la defensa ya sigo porque tengo más de Racing y estoy picante Juli, ¿cómo andas señorita? ¿cómo te va Marce? buenas noches para vos y para todos en la mesa buenas noches novedades en Lanús bueno, hay que decir que hasta ahora Lanús, bueno, como todos ya saben va a jugar el día domingo yo creo que una finalísima como quién diría viviendo un poco lo que fue la final hace un par de meses con San Lorenzo va a cerrar el año bueno, mejor yo les termino a mitad del torneo con el traje de Mauro Villano y en principio va a haber una sola variante que va a ser el debut mejor es el debut, no el ingreso y la despedida de Miral Mirón lo contábamos en la semana se va a ir finalmente a jugar a Estados Unidos al equipo que dirige el Tarra Martino y va a ser su último partido con la camiseta de Granate va a ser un concambio el que va a salir seguramente va a ser Brian Montenegro recién hoy hicieron un fútbol formal ahí en Guiri Arias repasando lo que fue el once que paró al Mirón Monetín en el arco Gómez, Herrera Velázquez y Pasquini Marrientos, Marcones Almirón San Silva y la Autoro Acosta los once en principio para recibir a San Lorenzo el día domingo a partir de las cinco de la tarde Pregunta si el lunes Nicolás estaba tan convencido de darle al visitante a San Lorenzo ¿qué me perdí en el camino? No sé a mí yo lo último que sabía es que San Lorenzo tenía quince mil entradas Sí esto hoy es jueves ¿no? el martes creo que a mí me contaron porque me habían hablado algunos de ellos me habían preguntado si si sabía si San Lorenzo le iba a dar ok todo esto supuestamente fue reglado contra el consenso entre ruso y la mens el día lunes o martes el martes se hizo oficial de que iban a tener quince mil en principio eran quince mil populares o sea que le iban a dar la mitad de la tribuna visitante que tiene que digamos la tribuna que da enfrente a la tribuna que ocupa la gente de Lanús bueno yo lo último que supe es que tenían que de hecho ya están en mente las entradas que son pero al final sí dieron creo que son siete mil populares y siete mil plateas una cosa así creo que como doscientos pesos fue lo último que vi si las cosas cambiaron en el medio de la carrera la verdad desconozco porque estuve desenchufada dando vuelta a mi casa y no no lo chequeé pero me parece un número exorbitante es por eso también que la gente de Vélez no puede ir a Sarandí porque obviamente se cruzarían Vélez juega a las siete de la tarde el domingo y Lanús termina a las siete o sea que se cruzarían la gente tanto de San Anso como de Vélez entonces a Preví aparentemente se habría apiado de evitar problemas ahí en zona sur y es por eso que el que salió perjudicado lamentablemente fue el hincha de Vélez que quería asistir a Sarandí por lo menos yo lo que tengo entendido es eso ¿Pretemporada de Lanús? por ahora nada oficial se habla de que van a volver el día 9 uno de los equipos más tarde porque estábamos estábamos chequeando una semana que la mayoría va a volver el 4 de enero bueno en principio Lanús tiene programado el amistoso Copa Clásico del Sur el día 14 de enero en el Minela ante Banfield por supuesto con parcialidad de ambas hinchadas en la semana hablé con el presidente para ver si esto estaba confirmado y me dijo que si Lanús llegas a hacer una pretemporada fuera del país el amistoso se suspende parece que hay un cortocircuito con el presidente de Lanús en principio por ahora no hay localidad definida uno imagina que van a estar alrededor de 5 o 6 días en guiarias y después en otro lugar lo último que se había hablado era que lo iban a hacer en Pinamar después desistieron el que está buscando el lugar en principio es Almirón si fuese por ruso se quedarían ahí en el complejo que tiene Lanús atrás del estadio por ahora nada seguramente nos enteraremos el domingo cuando la gente de prensa no nos comunique o lo veremos a ruso para preguntarle por qué en la semana surgió el rumor de que Boca lo quería a Monetti bueno nada que ver yo consulté con gente de Boca me negano rotundamente y otra cosa que me pareció humo desde que lo leí hasta que es que el Real Madrid y Barcelona buscan a José Luis Bómez bueno absolutamente nada que ver un humo más grande que una casa descartado totalmente en principio el humo que se va a ir como ya dijimos confirmados Miral Mirón los que tienen chances de irse a préstamos son Ciro de Rius Brian Montenero y el que seguramente no va a seguir que va a recibir su contrato si no es hoy o mañana lo va a hacer finalizado el partido el día domingo va a ser Johnny Magallón en principio no hay problemas ni de relación ni de vínculo sino que él está disconforme con los minutos que ha sumado recordando que ingresó hace apenas dos partidos y que realmente no tuvo la continuidad que él quería en principio las novedades son esas seguramente el lunes si estamos al aire contaremos un poco más y seguramente salemos con más estallos lo que haga Lanús ya pensando en el próximo campeonato que se le viene Copa Libertadores Supercopa Argentina y el torneo local que bueno está nada a tres de boca y bueno la premisa de Lanús finalizando el campeonato le va a quedar lo más arriba posible y bueno por ahora viene con cinco partidos sin perder veremos cómo se le se le prende a San Luis el domingo insisto un partido difícil bueno allí estaremos para ver lo que suceda muy bien muy bien Juli te voy despidiendo dale un besote un besote chau chau pasó Julio Hernández con todas las novedades de de Lanús rival de San Lorenzo yo voy a estar contando tres cositas de San Lorenzo cierro lo de Racing repito Orión en el arco Pichut Barbieri y Ortiz los centrales o sea Barbieri que no jugó nunca y Ortiz que ya lo habían echado porque no está ni Sánchez ni Víctor Sánchez cinco a malicia suspendido se va a ir a jugar a México y lo de Víctor que contaba recién su problema en la rodilla Álvarez es el otro lateral porque en suba está lesionado Mancilla Videla Agüet y Acuña y arriba quizás el último partido de Bou y Lisandro López que terminó renovando contrato así hizo toda la hegemonía para cerrar un un once de Cienlisky y tratar de cerrar decorosamente yo insisto para mí este campeonato de Racing no fue bueno ni por casualidad debió San Lorenzo antes de entrar ya lo que es la próxima fecha viajó Bernie Romero a Turquía para cerrar la venta de Emanuel Mas nosotros veníamos diciendo a Emanuel Mas le quedan seis meses de contrato era una obviedad que iba a ser vendido y era el jugador a vender ya conté hace un ratito que alguien sugirió el nombre de Damonte para reforzar el equipo y yo dudo dudo o mejor dicho pongo mucha tela de juicio que Cautelucho siga en San Lorenzo Belucci mañana si responde volverá el equipo titular de lo contrario será el mismo que jugó el último fin de semana seguimos dos a dos o hay algún penal nada raro por ahora dos a dos dos a dos sí hablando de San Lorenzo hay que recordar que la vuelta ya es un hecho exactamente ya se firmaron los boletos de compra y venta por los terrenos se especula que más o menos en dos años 2018 sí se va a empezar a a levantar el nuevo gasómetro o mejor dicho el nuevo nuevo el nuevo nuevo Papa Francisco se va a hacer así a mí me hablan que en tres años lo terminan claro sí tiene que venir desde el Vaticano y dar todo el ok es oxizarlo a mí me dicen que en tres meses lo termino perdón en tres años lo termino tres meses muy rápido es de durlo y no que que en tres años lo termino yo la verdad que para los tiempos que maneja la gente que hace estadios en Argentina bueno decíamos independiente ocho años el estudiante el estudiante más de diez años seguro hace diez años fácil yo el estudiante algún día a partir del año pero creo que el estudiante tuvo que ponerse esperar a que se ponga a Verón a dar este de que vuelve con Lombardi un pequeño parate en la construcción del estadio pero eso es verdad el año que viene se sumaron dos chicos nuevos desde La Plata van a estar con toda la información de La Plata y me parece que estamos preparando algo por si alguna vez se inaugura el estadio de estudiante perdón se tendrá que haber inaugurado porque Verón hizo una promesa para la Libertadores por eso por eso lo que dije yo que supuestamente iba a jugar próxima fecha última televisada por TV Abierta dale así es la fecha comenzará este viernes a las siete de la tarde con Huracán Talleres de Córdoba a las nueve y cuarto Gode Cruz y Noce de La Plata el sábado a las cinco dos partidos Estudiantes de La Plata contra Defensa y Justicia y Sarmiento Aldo Sibi seis y cuarto Unión de Santa Fe Racing Club a las siete y media Atlético de Rafael Apatronato a las ocho cierran el sábado Independiente Banfield el domingo a las cinco dos partidos Belgrano Rosario Central y Lanús San Lorenzo a las seis Arsenal Vélez seis y media Boca Juniors Colón de Santa Fe lo que puede ser el último partido de Carlos Tevez a las siete y media Newells contra San Martín de San Juan y cierran el domingo Olimpo contra River en Bahía Blanca y el lunes dos partidos a las siete de la tarde Quilmes Temperley y a las nueve y cuarto cierran esta parte del campeonato Tigre contra Atlético de Tucumán En Vélez que ya como decía Juli sin visitantes frente a Arsenal Caile con Bronquiti se pierde este partido y Amor será el reemplazante del Tana Nasruti suspendido dos a dos por ahora Lustó no cobró nada más raro Señales nos veremos el día lunes con el último programa de Pasión por el Fútbol de esta temporada de un año que creo que fue bastante bueno en cuanto a los números hubo un bache en el medio de gente pero bueno quedamos los mejores como siempre Señores iba a decir hasta dentro de siete días como es la costumbre viernes sábado hasta dentro de cuatro días hasta dentro de cuatro días con quienes habla y más Pasión por el Fútbol chau chau